I'm out of all that money and I don't think I'll ever get it back. Jennifer Dennis, de 76 años, dice que conoció a este hombre en Facebook que se hacía llamar Caleb. Le aseguró ser un médico que trabajaba para la Cruz Roja en Yemen. It all looked legitimate. He was coming back to the States real soon and he was wanting to settle in a new area because he lost his wife. Tras meses de comunicación, la relación se iba afianzando a tal grado que le dijo en un momento, eres mi sueño hecho realidad. El hombre propuso comprar una casa juntos en la que él pagaría $600,000 y ella pagaría los $78,700 restantes. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos asegura que en 2022 se perdieron más de $1,300 millones de dólares en estafas románticas. La mujer y su hijo vendieron su casa en Georgia y se fueron a Carolina del Norte para comenzar una nueva vida. Pero al llegar, la casa no estaba en venta. La FTC asegura que en 2022 casi 70,000 estadounidenses fueron víctimas de estafas románticas. Si están en plantas cercanas, si están en las negras no tienen acceso a su telefonía o un chat o un chat o un chat o un tú, solo sea en text o un app, o si están en cuenta de que les darles sul o un gran historio o un niño medicines, un niño que no tienen dinero y oi no tienen dinero y luego comenzar a pedir para hacer dinero. si se siente rápido, si se siente rápido, si se siente rápido, son los grandes maravillones de un romance scam.